Música Toca ahora el turno al profesor de esta universidad, la Universidad de Castilla-La Mancha también, Nicolás González Cuellar, quien nos compartirá su reflexión sobre una de las figuras señeras del exilio de juristas en México, como lo fue Niceto Alcalá, Zamora y Castillo. Adelante, Nicolás. Muchas gracias. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las dos Españas, adelarte el corazón. Estos conocidos versos son una profecía machadiana que se lanzó desde 1912 en su obra Campos de Castilla. Lamentablemente, 34 años después, adquirió un significado trágico con la Guerra Civil, que dividió a España en dos. La España republicana, compuesta por liberales y socialistas demócratas, y también por marxistas leninistas y anarquistas. Los marxistas leninistas pretendían instaurar la dictadura del proletariado, siguiendo las instrucciones del comité, acuñando el régimen político como república de nuevo cuño. Los anarquistas fueron responsables de bastantes desmanes que el gobierno no pudo controlar. Y la otra España era la España franquista, en la que se unía la derecha tradicionalista y clerical, y asimismo los farangistas, es decir, los representantes en España de los movimientos fascista, totalitario, del nazismo, etc. En esta situación había un sector de la población que quedaba fuera de cualquiera de los dos sectores, que era el sector del liberalismo y de la socialdemocracia. En ese sector se encontraba, precisamente, Niceto, Alcalá Zamora y Torres, que era el padre de Niceto, Alcalá Zamora y Castillo. Ambos, cuando estalló la guerra civil, en julio del 36, estaban en París y no volvieron. Y hay algo que cuenta el padre del homenajeado hoy, de Niceto, Alcalá Zamora y Torres, el presidente de la Segunda República, que había sido depuesto por el gobierno del Frente Popular, que quizás explique por qué no volvieron. No volvieron, y no lo dice así, no explica que fuera la causa, pero es tremendo lo que cuenta Niceto, Alcalá Zamora y Torres en sus memorias, porque familiares suyos habían sido objeto de persecución y represalias, precisamente, por revolucionarios republicanos. En Jaén, cuenta en sus memorias que unos familiares suyos, de Jaén, ellos eran de Córdoba, había, bueno, dos de ellos, padre e hijo, habían sido llevados a una cuneta y les habían dado a elegir, pensando que los Alcalá Zamora eran proclives al alzamiento nacional, algo que en absoluto tenía fundamento, y le dieron a elegir al padre y al hijo quién moriría primero a navajazos. Ambos pidieron morir primero y, al final, fueron los asesinos los que decidieron. Primero, mataron al hijo para que lo viera el padre. Es perfectamente comprensible que no volvieran. Y se produjo el efecto de que Niceto, Alcalá Zamora y Castillo fue un españolito al que le daron el corazón los dos bandos, las dos españas. Porque en el año 36, en septiembre del 36, Niceto, Alcalá Zamora y Castillo fue depuesto de su cátedra por el gobierno republicano, por no presentarse después del alzamiento, pensando que, a lo mejor, es que era proclive, como antes decía, al ejército golpista. Es verdad que el padre había sido depuesto de un modo que el hijo calificó como una monstruosidad constitucional, porque el Frente Popular ganó legítimamente las elecciones en primera vuelta, en marzo del 36, pero en la segunda vuelta el propio Niceto, Alcalá Zamora y Torres cuenta que el escrutinio no fue en absoluto limpio. Al final, vemos el ejemplo de una familia. El padre había pertenecido a lo que se llamaba la derecha liberal republicana. El hijo era discípulo de Jiménez de Asúa, que no se reconocía en ninguno de los bandos enfrentados en la guerra civil. Lo cual, a mí me parece que, si hubiera tenido mayor repercusión esta postura, pues a lo mejor se hubiera evitado tanta desgracia. Niceto, Alcalá Zamora y Castillo, estudió en el Colegio Alemán, en la Universidad Central. Hizo su doctorado en 1928. Este fue un pequeño error de juventud. Hizo su tesis en derecho penal material sobre el desistimiento espontáneo y el arrepentimiento activo, pero no por predilección científica, sino, según cuenta él mismo, porque tenía más posibilidades de acceder a una cátedra en Derecho Procesal. Se cambió a la asignatura de Derecho Procesal y se presentó, ya en el año 1932, siendo su padre presidente de la Segunda República, a la cátedra de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca, que ha sido considerada, en palabras de Ramos Méndez, un ejemplo auténtico de la limpieza de los tribunales en aquella época, porque un aspirante que se dice que nadie conocía, aunque no es del todo cierto, que era Leonardo Prieto Castro, ganó la cátedra al hijo del presidente de la Segunda República, como si hubiera podido el presidente de la Segunda República influir en el tribunal. Bueno, lo cierto es que, si se examina la composición del tribunal, surgen ciertas dudas, porque en aquel tribunal estaba Francisco Beceña, que es considerado el iniciador del procesalismo científico en España, no es críticas por parte de Calazamora a esta posición, y de Serrano Suez, Bonilla, a quien también saldrá después. Pues resulta que Bonilla era enemigo de Calazamora, padre, y así lo cuota Azaña en su diario. Cuando se habló de la posibilidad de nombrar a Bonilla ministro, a Calazamora se negó en redondo porque eran enemigos acérrimos. De hecho, decía Azaña que el presidente aborrece a Bonilla. Por tanto, a lo mejor esto explica por qué a lo mejor no se inclinó por Calazamora, sino por Prieto Castro. Y el caso de Beceña es todavía más significativo. Francisco Beceña, que era catedrático de la Universidad Central, un hombre muy respetado, que hizo una gran escuela, se había presentado en el partido de Miguel Quiades Álvarez a las elecciones en Asturias, digamos que por la derecha, en contra del partido de Niceto Alcalá Zamora, padre, que estaba aliado con los socialistas, para el mismo escaño. Parece ser que dando un mitin se montó una refriega tremenda, un mitin en el que intervenía Beceña, hubo heridos, disturbios, tuvo que intervenir el ejército y al final Beceña se retiró de las elecciones. Y, según se cuenta, nunca perdonó al Calazamora el que el gobernador civil no hubiera intervenido para proteger la posibilidad de que diera el discurso. Todo esto antes de las elecciones. Así que cabe dudar de ese pensamiento generalizado que se ha tenido durante muchos años de que, en realidad, se resistieron las presiones. Porque, desde el punto de vista de la imparcialidad, surgen dudas de que Bonilla y Beceña tuvieran la suficiente objetividad para estar en ese tribunal. Por supuesto, sin demérito de la calidad científica de don Leonardo Prieto Castro. La situación, cuando se inicia la guerra civil, en derecho a procesar, era la siguiente. Había doce universidades en España, dos de ellas estaban vacantes, que eran Murcia y Santiago, y las demás estaban cubiertas por catedráticos que tenían la plaza en su titularidad. Bien, el impacto fue tremendo. En la Universidad de Madrid, Francisco Beceña fue asesinado. Fue asesinado, después del alzamiento, no se conoce exactamente qué día, por revolucionarios mineros en Asturias. En Granada, perdón, en Barcelona, por seguir el orden de las universidades según su tamaño, José Ramón Sirao Palau acabó en el exilio. En Granada, ocupaba la plaza Gabriel Bonilla Marín, que estuvo después exiliado en México y del cual se hablará con posterioridad. Si me da tiempo, diré algo. En Sevilla estaba Rafael Pino Milán, gran amigo posteriormente de Alcalá Zamora, que también estuvo exiliado en México. En Valencia, la plaza era de Alcalá Zamora. Fue destituido por el Gobierno republicano, pero luego también le depuró y le echó de la carrera del profesorado el Gobierno franquista. En Valladolid estaba Gómez Orbaneja, que tras terminar la guerra fue trasladado forzosamente a Salamanca como sanción. En La Laguna, ocupaba la plaza Francisco Marcos Pelayo, de quien Alcalá Zamora, que primero había dicho que esperaba que se hubiera reincorporado en su puesto, dijo «Según supe más tarde, el profesor Marcos Pelayo no solo no fue repuesto, sino que murió extinguiendo condena en las cárceles franquistas». Se salvaron de la quema, según él mismo nos refleja, Miguel y Romero, de la Universidad de Salamanca, Leonardo Prieto Castro, no sin bastantes problemas, y José Serrano Suárez, de quien, irónicamente, dice Alcalá Zamora sin novedad en el frente. Pero no solo hay que recordar a los catedráticos. Federico Landrobe López, que era profesor auxiliar de Derecho Procesal en la Universidad de Valladolid y diputado socialista, fue condenado a muerte y fusilado en 1936, en Valladolid, poco después del golpe de Estado. Javier Malagón Barceló, profesor de Derecho Procesal de Madrid, profesor auxiliar, que era toledano, vivió en el exilio, volvió con la transición a España y, por cierto, donó su importante biblioteca de 20.000 volúmenes al archivo provincial, actualmente la biblioteca de Castilla-La Mancha. En fin, el impacto de la guerra civil fue tremendo. Alcalá Zamora pudo reconstruir una magnífica carrera como insigne procesalista primero en Argentina y luego en México, después de un periplo a trasladarse allí, después de pasar algunos años en Francia hasta la ocupación alemana. Pero permítanme, en medio minuto, que finalice no con palabras mías, sino con palabras de Alcalá Zamora, de un librito magnífico que se llama Estampas Procesales de la Literatura Española, en la que comenta, desde una perspectiva forense, episodios de los mejores fragmentos de nuestros escritores, sobre todo del siglo de oro. Este es el 43, página 118, a buen juez, mejor testigo. Y dice, Hay en Toledo, en las proximidades del Tajo, un Cristo extraordinario, el de la Vega, como escultura no igual a otras muchas de los grandes imagineros españoles. Y cita bastantes. Lo extraordinario del Cristo de la Vega, añade poco después, consiste en que tiene el brazo derecho desclavado. ¿Por qué? Cuenta la leyenda, inmortalizada por don José Zorrilla, en A buen juez, mejor testigo, que a causa de entrevistas nocturnas, más o menos platónicas, que llegaron a conocimiento del padre de la dama, Diego Martínez, juró a Inés de Vargas, ante el Cristo de la Vega, que a su regreso de Flandes, para donde saldría, antes de un mes y donde retomaría en el plazo de un año, se casaría con ella. ¿De qué va esta historia? De una promesa incumplida. Como yo no he querido incumplir mi promesa con los directores del curso, Javier Díaz Reborio y Luis Arroyo, de estar aquí, pues me han tenido que aguantar durante estos, creo que han sido 12 minutos. Les agradezco mucho a los directores su amabilidad por invitarme. Gracias. Aplausos Aplausos Aplausos